El objetivo de la acreditación es posicionar a las organizaciones de la sociedad civil. Que no nos digan que no hacemos las cosas bien o que hay una ineficiencia o que los recursos no llegan a los beneficiarios, sino que con toda la claridad podamos dar cuenta de lo que hacemos, con esta rendición de cuentas podamos informar y podamos ir ganando la confianza de la sociedad en general, de los donantes, de los propios beneficiarios, de los donantes desde luego. Es muy importante que las organizaciones digan qué están haciendo, se posicionen y puedan contagiar a otros, invitarlos a participar en las causas sociales en las que están trabajando. La herramienta lo que hace es sentar una serie de indicadores de estándares para que las organizaciones de sociedad civil puedan mostrar que tienen estos niveles de gestión y podamos ir abatiendo los niveles de desconfianza tan fuertes que vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!